Buscando mejorar las habilidades, competencias y capacidades que tienen los empresarios, emprendedores y personas que trabajan en el comercio de nuestro municipio, se realizó un taller de alto impacto en el Parque Educativo El Zócalo. Es una capacitación que nos brinda la caja de compensación de Confenalco y el servicio de empleo. La capacitación era de alto impacto en cuanto a servicio al cliente, atención, trabajo en equipo e iba dirigida para los emprendedores y empresarios del municipio de Guatapé. Es importante que empecemos a utilizar este tipo de espacios para afianzar más nuestros conocimientos en temas relacionados con servicio al cliente, trabajo en equipo, pues esto nos va a permitir dinamizar más la economía del municipio, ¿cierto? Aparte de que somos muchos empresarios, también tenemos muchos emprendedores, entonces es necesario empezar a crear nuevas habilidades y competencias en el ámbito empresarial. Esta es la primera capacitación que tenemos durante este año, esperamos que no sea la única. Tenemos la posibilidad de que el servicio de empleo nos ofrezca varios cursos, diplomados, talleres, todos son certificables, entonces la idea es que todas las personas participen de este tipo de eventos. En este momento fue un taller de alto impacto, pero esperamos que podamos seguir ofreciendo capacitaciones y cursos. Además, se da a conocer que es la unidad del servicio público de empleo, la cual es la encargada de acercar a los colombianos a las oportunidades de trabajo formales y facilitar a los empresarios personal adecuado a sus organizaciones. Bueno, nosotros desde la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenalco Antioquia estamos impactando los municipios que tienen incidencia en el oriente antioqueño. El servicio público de empleo acompaña a los empresarios en esa búsqueda de personal calificado para que ellos en sus empresas tengan todo este tipo de la ruta de empleabilidad. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo lo que hace es ese acompañamiento desde el Ministerio del Trabajo. Las agencias de empleo operamos a través del Ministerio del Trabajo. Nuestro foco es al empresario, estos son servicios que son prestados desde el mecanismo de protección al cesante y son para todo tipo de empresas, afiliadas o no afiliadas a la caja de compensación. Bueno, nosotros estamos en el oriente antioqueño, nuestra sede principal está en el municipio de Río Negro, pero nosotros los asesores empresariales estamos segmentados por unos municipios. Yo soy la encargada de todo el sector de embalses. Se pueden comunicar conmigo, pues estamos en Río Negro, mi celular, mi correo electrónico y yo estoy visitando el municipio dos o tres veces en la semana. También por medio de la Alcaldía Municipal, en la Oficina de Turismo, allá pueden obtener información de cómo podemos ayudarles en todo este proceso a través de la Agencia de Empleo. Para más información acerca de las próximas capacitaciones, se tendrán en las redes sociales de la Administración Municipal y los diferentes medios de comunicación de nuestro municipio. Bueno, normalmente nosotros la invitación la hacemos no solamente por la emisora, sino por las redes sociales del municipio. En la página del Facebook de la Alcaldía Guatapé, ahí encuentran todas las actividades y todos los ECAR que estamos realizando durante el mes o durante la semana, ¿cierto? Además, escuchando la emisora Peñón Guatapé y viendo el canal Corpagua TV.